... las autoridades municipales, estatales, y se le pone Muestra Gastronómica, ya con carácter de internacional, Muestra Gastronómica Internacional Santiago de Araya. Hoy, en compañía de todos ustedes, estamos honrando esas texturas, esos olores, esos sabores, esos conocimientos, pero sobre todo, hay que recuperar el amor a la naturaleza, vamos a cuidar nuestro entorno, para que las futuras generaciones puedan presumir y seguir rebustando de eso que ya hay de fama en Santiago de Araya, que gracias a ustedes tiene fama en Hidalgo, tiene fama en México, y en todos los 194 países que forman esto que es el planeta Tierra, orgullosamente, estás en Tierra Colorado, estás en la muna de la gastronomía ingenio, Santiago de Araya y Gano, que lo recibe con los brazos abiertos, con mucha emoción, después de la terrible pandemia que estamos superando paulatinamente, y que no por eso hay que dejar de cuidarse con responsabilidad el COVID-19, con nuestras llagas aún frescas, pero con un corazón que no nos cabe en el pecho. Bienvenidos amigos, amigas. Amos y caballeros, señoras y señores, que fecha tan bonita, 2 de abril del año 2022, de manera diferente, pero no por eso menos importante, de manera diferente, pero con mucho entusiasmo, de manera diferente, pero con mucho, mucho corazón, porque somos bendecidos por haber nacido en esta tierra, a la cual tenemos mucho respeto y agradecimiento. Vamos a hacer la invitación de esta 41ª muestra gastronómica para la unidad. Vamos a celebrar un protocolo, así que prepare cámaras y micrófonos y todo el celular bien prendido, espero que haya pruebas y así que ir sentido a nuestros invitados especiales, ya nos hagan el favor de acompañar en el desplende de este escenario para llevar a cabo tan importante inauguración. Los invitamos primeramente a visitar aquí el encargado de cultura del municipio, se instalen aquí en las sillas que están frente al escenario, y en cuanto les indiquemos, nos hagan el favor de subir a el templete. Así que en unos momentos más vamos a llevar esta cobre sin importante inauguración, hoy más que nunca con mucho entusiasmo por estar aquí presentes. Un saludo a todos los organizadores, a todos los jueces que por cierto me están indicando que las personas que no han sido calificadas se esperen para regalar un taquino, que no hay prisa para que las califiquen como deben ser. Nada, que ya le falta un pedazo al postre. Vamos a invitar a pasar a nuestros siguientes invitados aquí frente a este escenario y posteriormente para que nos acompañen en el templete. Bienvenido, presidente municipal de nuestro municipio, por elante de nuestro hermano vecino, presidente municipal de San Salvador, bienvenido. Bienvenido, me invito a que pase aquí al frente al presidente municipal de otro municipio, muy querido, Francisco I. Maduro. Francisco I. Maduro. Bueno, me invitamos a que pase aquí al frente ya para prepararnos para esa magna inauguración, a el ingeniero Luis Escudero de Canapo, a José Miguel Martínez Yael, o Jael del INPI, a el regidor del ayuntamiento de Tepatepec, a la subsecretaria de Cultura, a el secretario de Turismo, a el secretario de Desarrollo Agropecuario, y al director de Coprice. No nos cansamos de manifestarles nuestro contento. Los santiaguencias hoy han conectado el corazón y la sonrisa. También a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para que nos haga favor de pasar frente a este conclete. Nos da gusto ver a gente mayor, a damitas, a caballeros, pero nos da también muchísimo gusto ver a tantos jóvenes, a tantos niños, a tantas niñas. Por eso, mis cocineras y cocineros, mi gente santiagense, tenemos que cuidar este subdesierto. Vamos a plantar maguetes, vamos a plantar mezquinas, garambullos que tardan más de 10 años en ir creciendo, hasta 15, 18 años. Imagínense lo que tarda la naturaleza, y muchas veces nosotros lo destruimos en sedentos. Vamos a cuidar este maravilloso entorno, que no nos pase como cuando ahora me dijo, se me hacen bonitas esas rocas, y se trajeron un pancito que conectan y ganaron al jardín de Santiago de Leña, y que hoy es un depredador de los chamas, de pájaros, que aún están en el nido. Vamos a cuidar nuestro entorno. No vayan a cuidar esas plantitas que hoy pueden concursar, vamos a depositarlas con la Madre Tierra, con ese amor que tenían nuestros ancestros, por este lugar, por esta tierra hermosa. Profesor Héctor Ángeles Primitivo, presidente del Consejo Gastronómico, también lo invitamos a pasar. Bienvenidos, que la realidad, que gusto, como dicen los señores, a Lula de Zingú, a Gachetá, a esta su casita de peña, señoras y señores, que gusto, para acompañarnos en el protocolo, con estas autoridades, con estos personajes, bienvenidos investigadores, chef, a Israel Seibo, de Toluca, al chef de Israel Seibo, un abrazo. Ciertos y orgullosos, invitados a esta su casita de peña, que hoy desde muy temprano, se barrió con el yashín, desde muy temprano, se pusieron las tres piedras, se puso el tomado de barro, se apisó la olla de frijoles, y afuera, se está cocinando unos tamales, un sacatamán, una barrocoa, para recibirlos a todos ustedes. Esperamos, deben ser dignos de su confianza, para ser buenos anfitriones, como siempre. Que si hay errores, coméntenos, porque queremos superarnos, queremos mejorar, porque se lo merecen. Hoy, lo vuelvo a repetir, la patria sabe el tango. Hoy, la patria sabe a Santiago de Nade Hidalgo. La mejor receta de cocina tradicional mexicana, es un chincoyote, relleno de escamones, con flor de palma, envuelto en hoja de maíz. ¡Qué orgullo! Saludos, profesor Guillermo Espinosa, a la mitad. Ahí vamos a estar platicando, de otro ventazo, de la composición poética, canto a mi tierra, Ñañú, fundada ya por el año de 1986, uno de los precursores, de la gran escuela secundaria técnica, número 17, y el profesor Arlindo Cerón Moreno, dijo, que en paz descansa. Y bueno, de nuestros castilleros, nuestros músicos, invitamos a la presidenta municipal del DIC, nos haga el favor de acompañarnos, bienvenido a esto que es Gendo, tierra colorada, que ha llegado de los ascenas, le pusieron la chichijo, o Gendo, Gendo, en tierra colorada. a la llegada de los conquistadores, y en gran parte de la época del reglamento, llega la imagen del patrón, del patrón o de este lugar, Santiago Apóstol, el hijo de Sabedero, y Matías Salomero, primo, directo del gran Jesús, del maestro Jesús, al cual se vendrá en esta tierra, en honor al santo, le pusieron Santiago, y en honor a Pedro María Magra, que ha estado dos veces de manera interina, en la silla presidencial, nos llamamos Santiago de Anaya, aquel que le dijo la batalla de Churrusco, al general Ruiz, y en la parte, usted no se viera aquí, con esto nos llamamos, a partir de más o menos, de 1.900 segundos, a Santiago de Anaya, y esta es su casa, para que los recibe con los brazos abiertos, con mucha emoción, después de una gran pandemia, que no lo hemos superado, tenemos que cuidarnos, seguir al pie de la letra, las aplicaciones, primeramente lees, y ya lo sabe, la vida son instantes, hay que vivirlos, hay que desesperarnos, pues aquí he cerrado, y indicamos a nuestros invitados, a los que nos acompañan a la rueda del salario, un reconocimiento, a la gente, que durante años, ha participado en la organización, algunos partieron, sin la tristeza en el corazón, sin el sentimiento, de que muchos de ellos, ya no están, muchas participantes, igual, a la gente, que no, se le dio, un adiós, un hasta luego, una cristiana, se procura, como acostumbrando a nosotros, aún estamos aquí, con mis que se hagas, a flor de piel, pero con un sentimiento, con un gran orgullo, que no nos cabe en el corazón, bienvenidos, qué gusto tenerlos, y somos afortunados, porque la vida así lo permite, gracias a Dios, estamos presentes, y aunque somos más, hay que estar orgullosos, en este festival culinario, que le da identidad, a Santiago de Naya, y que sigue escribiendo, su historia, con pocas cosas buenas, un pueblo que ama, su cultura, su tradición, orgulloso, de su herencia, ancestral, señores y señores, se da mucha molestia, pedirles, vamos a echarle, un aplauso, a nuestras cocineras, y cocineros tradicionales, a ver, a ver, ese aplauso bonito, ¡ah, qué hermoso! ¡ah, qué chingada! señoras y señores, damas y caballeros, vamos, a dar inicio con este protocolo, que inició hace 41 años, miren, y fue esa aventura, qué gran aventura, emoción, en estos momentos, con el permiso de todos ustedes, recibo, en este escenario, al ciudadano, Carmelo Ángeles Moreno, embajador de la muestra gastronómica, de Santiago de Naya, y al profesor, Héctor Ángeles, primitivo, presidente del consejo gastronómico, para darles la más cordial de las bienvenidas, adelante, mi fundador de la muestra gastronómica, Carmelo Ángeles Moreno. Muchas gracias. Hoy ya nos vamos a probar también. Déjame ver la más cordial de Medina, todas las cocineras tradicionales. Me da gusto que hayan participado, esta vez, ya que dos años, no se hizo nada, pero, ojalá, a partida de esta fecha, lo vemos como siempre, lo hemos hecho. Bienvenidos todas las cocineras, un fuerte aplauso a todos ustedes. Gracias. Buenos días a todos. Es un orgullo para nosotros, estar en esta, nuestra, bienvenidos, invitados de honor, que se encuentran presentes, agradecerles su presencia, su tiempo, para que esto vuelva a crecer, ya que después de dos años, no nos permitió organizar este evento, pues ahora, vamos a impulsarlo, vamos a darle, mucho, mucho ánimo, a nuestras cocineras, que son, las, más importantes, en este, lugar, cocineras, cocineros, bienvenidos, y ojalá, pues, que el, Dios nos permita, participando, y sean ustedes sus protagonistas, para que este evento, pues, no, no se pierda. Bienvenidos a todos, y gracias. Un aplauso para todos, y quisiera recordar también, a un gran personaje, al profesor, Pablo Mendoza Pérez, quien siempre estuvo al frente, de este evento, para él, hasta donde esté, pido un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él. El profesor Pablo Mendoza, Angélica Mendoza Moreno, también de ella, pues, siempre fue luchadora, para este evento de estudiante. Y así, como el profesor Federico Máez López, pues, también lo recordamos aquí, y le vamos en el corazón. Pues, con eso, con ese homenaje, y otros más, que nos apoyaban, en este evento, y que, pues, por, destino, ya no están, pero recordamos siempre, y siempre estarán, presentes en este evento. Muchas gracias, disfruten de este, bello, evento, y que, para el próximo año, que estén, pues, con mayor ánimo, y ojalá, la pandemia, nos dé más libertad, de hacer, de hacer las cosas, y no estemos, no estén tan limitados, como esta ocasión. Pero, nuevamente, vamos a impulsarlo, y seguir adelante. Muchas gracias. A continuación, tenemos, las palabras de bienvenida, del presidente municipal, de Santiago de Naya, Hidalgo. Bienvenido, señor presidente. Gracias. 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 Muy buenos días. Es para mí, un enorme privilegio, poderles dar, la bienvenida, a nombre, de todo el pueblo, de Santiago de Naya. Muchas gracias, a todas, y todos, por su presencia. De forma, muy particular, les doy la bienvenida, y saludo con afecto, a las personalidades, que hoy nos acompañan. Primeramente, a mi esposa, Belén González Barrera, directora del sistema DIP, aquí presente. Gracias por la invitación. En representación, del señor gobernador, del señor gobernador, del señor gobernador, de señor gobernador, del señor gobernador, del señor gobernador, nos acompaña, el doctor, Eduardo Javier Baños López, titular de la Secretaría de Turismo. Gracias por acompañar. Al licenciado, Carlos Luis Rodríguez, titular de la Secretaría de Salud de Batagüaño. Gracias, por acompañar. En representación, de la doctora, Liza Caída Javier Javier, titular de la Secretaría de Cultura, nos acompaña, ndarantopóloga, económica, túlen, secretaria del patrimonio cultural. Gracias, por acompañarnos. Ingeniero, és외 efext меня . Gracias por el compromiso. director de exportación de la Secretaría de Desarrollo Económico a la senadora María Mercedes González gracias por acompañarnos al diputado Edgar Hernández gracias por acompañarnos a mis homólogos presidentes principales al profesor Ricardo Zimbardo presidente de la Secretaría de Desarrollo Económico gracias Manuel Hernández Rodillo presidente de Tula de Allende gracias por acompañarnos al ingeniero Ana de la Secretaría de Desarrollo Económico presidente de Zimbabal gracias presidente de la Secretaría de Desarrollo Económico al profesor Armando Speique Díaz presidente de San Salvador gracias gracias para acompañarnos profesor Pedro Pedraza está a llegar profesor Pedro Pedraza gracias Simon presidente de Tula de Allende gracias Ari un presidente de la Secretaría de Desarrollo Económico tres gores A todos y a todos, a todos los que no hayan mencionado, en realidad, es que gracias a todos por acompañarnos. Para aceptar un envenenamiento, típica, a vendedores, al consejo gastronómico de Santiago de Anaya, a las conselleras y conselleros tradicionales, a los jueces, que están haciendo una forma muy importante, de pedirle a ellos al resultado, al colectivo Otomín. Gracias también por estar presente, a empresarios, a antropólogos, comerciantes, patrocinadores, instituciones educativas, y medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy, Santiago de Anaya se le dio a su monstruo a la comunica, en su elección, todo lo contrario. Después de una ausencia de los años, no vamos a vernos en esta clase. La pandemia confió nuestra realidad y nos demostró lo práctico que somos, y pequeños. Muchos se nos adelantaron y todavía nos duele su partida. Nos extrañaremos, extrañaremos siempre la presencia de estos eventos. Desde aquí y hasta el cielo, y nos damos nuestro corazón y pensamiento. Pero la vida sigue y tenemos la responsabilidad de continuar. La pandemia no ha terminado, pero hemos encontrado la forma de seguir. En ese sentido, deben de saber que la COPRIS reconoció a la organización de la muestra gastronómica con el distintivo de buenas prácticas sanitarias. Siéntanse seguros y los invito a que continúen respetando los protocolos establecidos. Quiero reconocer el gran esfuerzo que realizó el comité organizador para hacer posible esta edición número 41 de la muestra gastronómica. Gracias por su disposición, voluntad y cariño por su comunidad. A todos los integrantes de la administración que también participaron. Muchas gracias a todos ellos. Saludo de forma muy especial a las cocineras y cocineros que hoy nos visitan y visten de ganar este evento. Y es imposible que esta edición número 41 y han transcurrido más de cuatro décadas que se dieron origen a esta muestra gastronómica. A destruidos anteagenses que organizaron las cocineras y que mostraron al mundo su cocina de la lluvia llena de ancestral conocimientos y belleza gastronómica. Aprovecho para hacer reconocimiento para el trabajo de la trayectoria y a nuestras cocineras y cocineros para preparar todo un sinfín de platillos que fundan los sabores del Valle de Mezquital y combinan la riqueza de la flora y fauna. Quiero pedir para todos ellos también un fuerte aplauso. Durante los años que Santiago de Reyes lleva realizando la muestra gastronómica y gracias a la dedicación de miles de cocineras y cocineros que han conservado la cultura gastronómica del Valle de Mezquital se han logrado muchos reconocimientos de los más significativos que están en decreto que en conmemoración de sus 40 años se declaró el pasado 12 de abril del 2021 como pandemia popular en Argentina de los Estados Unidos. El día de hoy le denademos una salta francesa en el centro de comunidades de Jairo. Aprovecho para reconocer y agradecer el interés por celebrar la cultura del gobierno de Estado en cabeza del camino del Valle de Mezquital y por el producto de la ciudad de Jairo le denademos un gran saludo. Un reclamiento más traigo obligado por el colectivo de la familia Iñú de las cocineras tradicionales integrado por Cecilia Hernández Ayorca por Lidia Rodríguez Caleta Claudia Hernández Ángeles y Marta Gómez Aguilar se desobstruyeron el primer lugar a nivel nacional en el concurso A qué sabe la patria donde convirtieron por cocineras de todo el país en el castillo, en el colectivo, en el relleno de sabores y flor de palma en boca del país. Nuevamente, un convicto a felicitarlas y reconocer su labor por proyectar el patrimonio gastronómico de Santiago de Raya. Un aplauso para ella también. Nuestra muestra gastronómica también ha sido abordada por investigadores, antropólogos, sociólogos y expertos militares que en libros, revistas y artículos relatan los valores y sabores de las cocineras tradicionales que comparten sus conocimientos, prácticas, recetas perispánicas, rituales y labores agrícolas. Todo eso lo indica que es que le da grandeza al municipio de Santiago de Raya. A todos los participantes del reconocimiento, por ser los materiales en la presentación de nuestra cultura de Ayuda, valoramos el tiempo y la dedicación que tuvieron para preparar los platillos que hoy nos presentan. Cada uno lleva de ustedes un pedacito de sabor de nuestro de Raya del Hospital. A todos los que nos visitan, síntase en casa. Disfruten de la caridez y sencillez de nuestra gente. Conozcan su cultura y tradiciones a través de sus sabores. Su presencia trae bienestar a nuestro municipio, a los comerciantes que nos visitan en la muestra gastronómica enviando nuestro reconocimiento por su participación y su presencia y continuación en nuestra economía local. Nuevamente, sean todos bienvenidos y no dirijan venir a todos. Quiero tener muchos más amigos y decirles gracias por acompañarnos también a los compañeros y a todos. A muchos. A muchos. A muchos. A muchos. A muchos. A muchos. No lo he mencionado. A eso todo su presencia. Nuevamente. No lo he dicho. No lo he dicho. Muchas gracias. señor presidente municipal de Santiago de Naya ríndeme un fuerte aplauso al señor ciudadano presidente municipal tenemos a continuación palabras por la subsecretaria del patrimonio y momento cultural en representación de la Secretaría de Cultura bienvenida fuertes aplausos y dejamos la fiesta muy buenos días a todos ustedes por su permiso señor presidente quisiera decirles algunas palabras en nombre de la empajada de la Secretaría de Cultura la doctora Fernández Vega lamenta muchísimo no poder estar hoy como ustedes aquí pero que me encargó el saludo y me encargó la felicitación sobre todo la felicitación a todos ustedes por estos años de feria gastronómica 41 años se dice muy rápido pero en realidad solo fue posible porque hubo personajes como Don Carmelo hubo una evolución y escuchamos hace ratito la historia de cómo esto se fue dando poquito a poco no nació grande nació con pasos que se fueron dando nació con ideas nació con motivación y nació sobre todo con un gran conocimiento del entorno que tienen las cocineras y los cocineros creo que en este caso la mayoría son mujeres que en otros casos se da tanto ¿verdad? perdón entonces me parece importante supongarlo ese conocimiento de la naturaleza que lleva a una cocina infinitamente variada una cocina sana y una cocina deliciosa pero sobre todo una cocina que lo atrae lo que aquí se cocina tiene que ver con el lugar y tiene que ver con la cultura y algo tras algo atrae a muchísima gente me parece muy importante que haya tantos presidentes municipales presentes aquí ustedes con su presencia apoyan a su colega el presidente municipal de Santiago de Naya pero también apoyan un evento que en la región se ha convertido en algo muy importante senadora diputada secretaria me parece realmente don Carmelo usted y todos los demás que han estado participando en esto pueden estar muy satisfechos del reconocimiento que significa simplemente la presencia de todas estas personas efectivamente y el presidente municipal lo mencionaba lo que aquí se hace ha atraído a muchísimas personas no solamente para visitar y revisitar sino también para estudiar lo que aquí se hace hay colegas que por lo que se me dijeron que por ahí anda que se me en línea que llevan casi 140 años caminando por ustedes y me dicen que hay representantes de una escuela de gastronomía de Querétaro y así podríamos seguir mencionando a personas que encuentran aquí cosas muy importantes que aprender de todos ustedes efectivamente Santiago de Acaya ha pasado a ocupar un lugar incluso a nivel nacional los ñayus las ñayus han pasado a ocupar un lugar a nivel nacional con la cocina también muchas cosas que hoy vemos mucho aquí que tienen que ver con una pesanía exquisita pero bueno hoy enfatizamos digamos de alguna manera sobre todo el aspecto unidario quisiera decirme señor presidente lo sabe que junto con la Secretaría de Cultura para apoyar en este evento este evento lo hacen los habitantes de Santiago de Arna pero es una manera nuestra de expresar lo importante que es este evento para el nombre la Secretaría lleva creo que cuatro años que hubo la interrupción de la pandemia encargándose de las inscripciones y de una estadística que ayuda a entender mejor qué tipo de público y qué tipo de participantes vienen en un año para fortalecerlos ¿quieren ustedes también desde la ciudad varios años la presencia de Raúl Guerrero con los tamantes que es nuestro especialista en temas unitarios de Hidalgo y que está muy compenetrado con todo lo que se ha ido haciendo aquí que lo llamamos más bien la cocina del desierto ¿verdad? es saber aprovechar un clima semiáquilo que la naturaleza nos provee perdón en Hidalgo tenemos diversas esquinas y suceden diversas cosas en torno al efecto que tienen sobre la alimentación pero aquí lo que se sabe aprovechar tiene que ver sobre todo con el desierto con plantas y sus animales estamos aquí con la misión de Hidalgo de Hidalgo Mauricio Campos para tener presencia de lo que se llama las fundas como Hidalgo aquí en Santiago de Hidalgo y en Santiago de Hidalgo una señora que inauguramos los tres años son maneras de irnos dando la mano y de hacer juntos más cosas para que la población de Santiago de Hidalgo pueda hacer un evento pueda vivir de lo que sabe hacer mejor y yo los felicito porque en verdad se necesitan mucha constancia para curar 41 años de un evento así comentaron que durante dos años no hubo nada bueno creo que hace dos años como nada el año pasado si hubo nada más que fue en el lugar yo vi muchas cosas muy interesantes vi entrevistas vi una actividad fuerte de la educación de pintura de este municipio yo sé que no es lo mismo y sobre todo cuando hablamos de patinos nos lo queremos probar en los libros se nota hoy que en realidad no fue tanta la interrupción desde como como interrupción en el espíritu de lo que significa nuestra gastronómica y por ello quiero felicitarlas y felicitarlas a todos muchas gracias continuamos con la participación del secretario de desarrollo agropecuario y enlace institucional adelante señor secretario lo escuchamos con la atención muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todos quiero agradecer la invitación de mi amigo el presidente municipal de Santiago de Benalla a esta cuarenta y uno ya cuarenta y uno muestra gastronómica deberíamos dieran el cuarenta y tres pero cuarenta y dos dos años dos años dejamos de tener este importante evento gastronómico pero yo quiero agradecer a mi amigo el presidente de Santiago de Benalla la invitación en mi calidad de enlace institucional del señor gobernador Omar Fallad que nos encomendó mucho a mí y a mi amigo del secretario de Turismo que estemos aquí el día de hoy con ustedes quiero agradecer también la presencia de los amigos presidentes municipales que hoy están aquí con nosotros de los funcionarios federales estatales y municipales que nos acompañan de la senadora de la república que también nos hace el honor de acompañarnos por cierto vecina de Huichapan quiero también agradecer la presencia del diputado local que está aquí con nosotros y decirles que bueno indistintamente de que estoy en mi calidad de enlace institucional del señor gobernador como secretario de desarrollo agropecuario esta clase de eventos me dan mucho gusto pues son eventos íntimamente relacionados con la actividad agropecuaria o la actividad agrícola o la actividad acuícola o la actividad ganadera que nos permite tener no solo como ejemplo para el estadio Hidalgo sino para los demás estados del país a un evento tan importante de esta naturaleza quiero yo dejarle los micrófonos al que viene representación de nuestro señor gobernador que es mi amigo Baños secretario de turismo pero no sin antes de felicitar a todos los que originalmente iniciaron este hermoso esfuerzo este hermoso evento a los que ya no están con nosotros que ya lo mencionaron a los que están aquí con nosotros agradecerles ese esfuerzo que hacen a los cocineros a los cocineros a los jueces y a todos que han hecho lo posible que están haciendo lo posible este evento de verdad nos da mucho gusto que después de dos años nos estemos reactivando este muy buen esfuerzo que hoy se está haciendo para volver a esta hermosa transmisión que veníamos de manera interrumpida celebrando aquí en Santiago de Analia hasta exaltaros muchas felicidades y mucho éxito continuamos tenemos la participación del secretario de turismo del gobierno del estado de Hidalgo bienvenido señor secretario muy buenos días tengan todos y todos ustedes me da mucho gusto recibirlas y recibirlos en esta que es la muestra gastronómica de comida tradicional más grande del mundo hemos tenido hasta mil clientes compañeras trabajando en el mismo momento y es muy factible acelerar lo que les he comentado porque este es un gran esfuerzo que conlleva más de cuatro décadas de trabajo de esfuerzo de perseverancia de inventiva de emoción y las ganas sobre todo de salir adelante aquí en esta tierra dicen y les voy a recomendar que se aprendan otra frase que es guine gañuni que es quiero comer para que ahorita que pasen a cada uno de los puestos les digan guine gañuni y les atiendan además con mucha calidad como caracteriza aquí a la gente de Santiago de Anaya es muy propio transmitirles el saludo del titular del ejecutivo que nos pidió estar aquí para resaltar el trabajo que se realiza en el estado de Irán y por supuesto en esta demarcación de Santiago de Anaya saludo con mucho ofendo y con un reconocimiento al presidente municipal con el llegar a su esposa de él y por conducto de ellos también al cabindo y a la gente que trabaja en el ayuntamiento con mucho afecto y aprecio saludo a Carlos Mouris mi compañero de gabinete secretario de desarrollo económico a la doctora Verónica Arcúgel que es subsecretaria de cultura especialmente a don Carmelo Ángeles Moreno que ustedes lo tuvieron aquí en frente hace un momento profundamente con don Héctor Ángeles pero ellos iniciaron este muestro hace 42 años entonces se llama la 41 edición el tema sanitario no se pudo regresar el año pasado pero mi propio resaltarles el dato que hace 42 años lograron con 7 10 personas máximas cualquiera de nosotros había fabricado en el esfuerzo pero ellos no ellos siguieron adelante y ya hemos tenido años que hubo recibido más de 40 mil personas lo que demuestra el claro esfuerzo y la validez de nuestra gente del estado del grado por eso los felicito a Carmelo y a Héctor por ese trabajo que han realizado así también a Pedro de la Casa director de la organización del medio municipal y desde el propio resaltar la presencia de presidentes municipales porque la presencia de ustedes en mucha calada y viene a fortalecer el trabajo de digan está aquí conmigo Alán Rivera Villanueva presidente municipal de Zipapán Pueblo Mágico está Manuel Hernández Barillo mi amigo presidente municipal de Tula de Allende está don Ricardo José Olguín Pardo presidente municipal de Francisco de Madero está Armando Aspectia maestro presidente de San Salvador salud con mucho respeto está Fernando Escalante Sánchez presidente municipal suplente de Mineral de la Reforma y están muchos funcionarios del gobierno del estado saludo a Zahín Meneses y por conducto doy por supuesto a todos los que vienen del gobierno del estado de Hidalgo especialmente y muchas gracias senadora gracias por estar con nosotros a María Merced González González de Buchapa gracias por apoyar esta expresión cultural y sobre todo este esfuerzo que mucho beneficio le trae este municipio está también Edgar Hernández Daño diputado local de Quimpa a que saludo mucho afecto y a un gran amigo Sergio Vázquez de Convice gracias Sergio por estar aquí nosotros siempre con mucho afecto con mucho cariño saludo también a la señora Eda Melorosi que es la viuda de Bayron Calves ella está dentro del jurado y por conducto de ella saludo a todo el jurado que tienen un gran trabajo hoy tienen más de 420 cocineras que están trabajando que están haciendo un gran esfuerzo que presentarán su producto precisamente para ser evaluado por este comité en este contexto la muestra gastronómica de Santiago de Laña abre sus puertas para conocer un poco de las familias sidelguenses derivadas de su agricultura ganadería tradiciones y costumbres mezcladas con mucho cariño para generar una gama de sabores extraordinarios que se pueden degustar en cada platillo y que esta tarde las y los cocineros nos presentan con mucho cariño para generalizar invito a todos nuestros amigos que tienen la posibilidad de visitar este lugar que se dejen envolver por las tradiciones sidelguenses sus sabores y sus colores les aseguro que vivirán una nueva experiencia con la variedad de platillos exóticos de Santiago de Laña que tienen para ofrecernos el día de hoy los esperamos con la calidez y calidad que los caracteriza a nosotros sidelguenses para que se dejen consentir y de la entrada el paladar de todas nuestras delitos se acuerden que en Hidalgo no hay dieta hay diente y como dicen aquí todo lo que se arrastra camina y vuela va para la casuela bienvenida a todas y todos ustedes gracias buenas tardes nos acompañan suban a este estrado vamos a hacer el corte de listón por las autoridades que nos acompañan y todos nuestros invitados a los cuales les agradecemos ya escuchamos las personalidades que nos acompañan pasan a este templete para darle esa relevancia a través de su honorable presencia la importancia de esto que es ya la cuadragésima primera muestra gastronómica Santiago de Anaya dos mil veintiuno renovando bríos ahora si nos volvimos a encontrar y aquí estamos presentes cedemos el micrófono al ciudadano presidente solo esperamos a que estúan las personalidades que nos honran con su presencia suerte suerte a las cocineras los jueces haciendo su labor suerte de la buena cocineras y cocineros que ganen los mejores los mejores representantes en esta edición número cuarenta y uno cedemos el micrófono señor presidente ahí vienen esperamos que lleguen y ya lo dijo Cantinflas nos podrán cerrar los caminos pero la querencia cuando oiga usted hoy estás en tierra colorada bienvenidos todos bienvenidas de verdad que gusto volver a encontrarnos que gusto estar en el corazón de Santiago de Anaya prepare la cámara prepare el teléfono es histórico esto retomando retomando nuestras costumbres y tradiciones contamos una cuenta regresiva me ayuda son tan amables del cinco al cero la cuenta regresiva a ver adelante señor presidente gracias viendo las doce horas con diez minutos de este día dos de abril del año dos mil veintidós declaro formalmente inaugurada la muestra gastronómica en su edición número cuarenta y uno gracias a todos y vamos a proceder a contar listo ahí está en presencia de todos ustedes y los invitamos a que pasen aquí al centro cultural ZENJAI ubicado al lado izquierdo de muchos a los que estamos aquí enfrente al lado derecho hoy usted se va a inaugurar se va a revelar la placa porque mire que ya la muestra gastronómica de Santiago de Anaya orgullosamente es patrimonio cultural intangible del estado de Hidalgo día histórico los invitamos a ser testigos allá van a estar nuestros invitados en la revelación de esta importantísima placa la muestra gastronómica de Santiago de Anaya en el año dos mil veintiuno declarada patrimonio cultural intangible de los ciladenses la placa la placa Voy a hacer un respondaje también a la herencia culinaria, a los curadores, a los dolores, a las texturas, a los sabores, a todo eso, a este público, a la experiencia de los saberes que hoy se reflejan en estas reuniones antes. Para esta declaración de placa y aquí y los que estamos recibiendo la destapeta para una siguiente edición, y sabiendo que las primeras o los primeros posiblemente de ser algunos, no sabemos que estamos en este momento, seamos portadores de esta destapeta, y que no, porque esta plana justamente, seamos portadores de esta destapeta y que no seamos portadores de esta destapeta y que no seamos portadores de esta destapeta. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Reconocimiento al gobierno del estado de Hidalgo, también, por este apoyo para la organización de todas las actividades. Muchas felicidades para la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo. Felicidades aquí en el procedimiento. ¡Bravo! ¡Felicidades! Así también, de esta misma manera, para la Secretaría de Hidalgo, el estado de Hidalgo, este presidente del procedimiento, señor presidente, señor presidente de la Secretaría de Hidalgo. Felicidades. A nuestro embajador, el señor Carmeo Ángeles Moreno, incansable, incansable desde los primeros pasos. A esta velocidad que llevamos y los que nos faltan. ¡Felicidades, los primeros! ¡Bravo! Una gran parte de esta presentación. Gracias a las cocineras. Gracias a las cocineras. También los comparto con ellas. Gracias a las cocineras. ¡Bravo! 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 Y hablando de los cocineras tradicionales también para la cocinera Marta Gómez, Hidalgo. ¡Bravo! 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 Con los amigos Santiago depersona y nos sentimos orgullosos de estar en esta casuela. Bueno, en la segunda, muchísimas gracias. En cuanto a las workedidades, vamos a agradecernos que a pasar en cuanto a los curadores que hujan ya mueren, porque ya se van a estar jugando también en la COVID-19. ¡Gracias!